¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Desde el cielo yo la observo anhelando su querer ¿Qué tendría que hacer con mi roto corazón? ¡Suscríbete al canal! Por tu amor esperaré Por tu amor, vida lucharé Tu difícil vida, quién sabrá Señorita mía, tú serás Por tu amor esperaré Por tu amor, vida lucharé Tu difícil vida, quién sabrá Señorita mía, tú serás ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Por tu amor, vida lucharé Por tu amor, vida lucharé Tu difícil vida, quién sabrá Señorita mía, tú serás 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 Tranquilidad, tú serás Tranquilidad, siento en las noches Que esperan no despertar ¿Quién diría que a su lado Yo podría al fin estar? Por tu amor, esperaré Por tu amor, vida lucharé Tu difícil vida, quién sabrá Señorita mía, tú serás Señorita mía, tú serás Señorita mía, tú serás Gracias por ver el video.